Y para él se ve producciones La calidad es más feliz Las favoritas, las favoritas Y los triunfadores del amor Con cariño ¡Ey, ey, ey, va! Fuiste lejos de mí Me dejaste por otro amor Me dejaste en mi alma junto a Dios Yo que se entregaba todo mi amor Pensando que tú me querías de verdad Pero solo tú gabas mis sentimientos Te repetirás, te repetirás Me irá en amor Sé que volverás, sé que volverás Conmigo otra vez Te repetirás, te repetirás De mi gran amor Sé que volverás, sé que volverás Conmigo otra vez Ya no habrás oportunidad Para nuestro amor Yo sé que te repetirás, amor Y sé que volverás Así, 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 así mi amor Tú me dejaste lejos de mí Me dejaste por otro amor Besaste mi alma con tu adiós Yo que te entregaba todo mi amor Pensando que tú me querías de verdad Pero solo tú jugabas con mis sentimientos Pero solo tú jugabas con mis sentimientos Sé que volverás conmigo otra vez Sé que volverás, sé que volverás conmigo otra vez Ya no habrá oportunidad No habrá tenido más No habrá tenido más No habrá tenido más Yo sé que volverás conmigo otra vez Yo sé que volverás conmigo otra vez Yo sé que volverás conmigo otra vez ¡Gracias!